Hola a todos, la cocina vuelvo a unirnos, hoy les tengo una receta de churros, no, de churritos, versión sin remordimientos, la receta es muy fácil porque tiene pocos ingredientes, pero va a ser mucho más fácil porque me van a ayudar mis amigos de Austin, y los ingredientes son, huevo, sal, polvo de hornear, harina, azúcar, mantequilla, canela y leche, vamos el mambo, los ingredientes van todos licuados en mi ActiveSense, mi aliada en la cocina, agregamos la leche, luego la harina, polvo de hornear, sal y los huevitos, velocidad alta, como mi ActiveSense tiene una tapa hermética, voy a aprovechar y la voy a colocar en la mesa en nevera por unos 20 minutitos, mezcla lista, ahora voy a engrasar mis moldes y voy a vertirla en ellos, también pueden engrasarlo con mantequilla, 450 grados, 15 minutos, están listos y van para afuera, bellos, vengan aquí bebé, mientras se refrescan mis churritos, voy a ir preparando un mix de azúcar y canela para darle el toque final, viene el churro, viene el churro, viene el churro, aprovechando que mis churritos están ya tibiecitos y los puedo manipular, voy a darle un bañito con mantequilla, así, y los polvoreamos con el mix, y aquí les presento los churritos pop, sin tanta culpa, bueno, con pulpo, voy, ahora te voy a correr un maratón, me voy a inscribir un maratón, vengo, 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 aquí voy, hostia, me la pusiste fácil, pero la dieta difícil, me la pusiste fácil, no, 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 no,